Terminamos de reunirnos con los integrantes del Consejo para cerrar la organización, de hecho la organización está a cargo del Consejo, pero como se distinguen a empresas en esta semana, estuvimos hablando de ese tema, esto se va a llevar a cabo el próximo jueves, dentro de la semana, el jueves a la tarde, una empresa elegida por el Centro Comercial y una empresa elegida por SIDECON van a recibir la distinción en nombre de todas las pymes este año de Villa Constitución. ¿La comunidad se va a enterar de las firmas reconocidas ese mismo día? Sí, yo te puedo dar el nombre de la que nosotros a través de la Cámara Industrial elegimos, que es Mecanizados Bates, SRL, desconozco la que eligió el Centro Comercial, pero seguramente se va a difundir antes del jueves quienes son las dos empresas junto con Bates. Bueno, el valor de las pequeñas y medianas empresas en la actividad productiva del país, por ese motivo también una serie de actividades desde SIDECON con la visita de FISFE Joven. Sí, a ver, no me corresponde, pero el lunes el Centro Comercial también va a desarrollar una actividad relacionada con el día, que es el mismo 27, y nosotros el próximo viernes vamos a tener el agrado de recibir una delegación de 30 jóvenes de FISFE Joven, que van a estar recorriendo a Sindar, Gentec, la empresa Zailices, y van a terminar su recorrido en Zona Franca, con la presencia del Intendente, en principio estaría viniendo el Secretario de Comercio Exterior, y presencia de representantes del Consejo Deliberante. ¿Cómo están las pymes aquí en el Departamento de Constitución? Las pymes, como todo el país, está convulsionado. Ya hablar de los conflictos económicos, se charla hasta el hartazgo, problemas con el combustible. Hoy en Villa Constitución hay un conflicto en la Sindar entre dos entidades gremiales, pero nosotros, particularmente en Villa, estamos con algunos pequeños conflictos, hay un decreto del Ejecutivo, el 3221, relacionado con retenciones sobre Drey, que nos está haciendo un poco de ruido, estamos trabajando ahí codo a codo con el Centro Comercial sobre ese tema, porque realmente entendemos que no es el momento para la aplicación, más allá de los argumentos legales que pueda tener o no el Ejecutivo para la aplicación. Y estamos con otros temitas también que nos tienen un poco preocupados de hace mucho tiempo, por ejemplo, la 3414, ahí también se está trabajando junto con el Centro de Contadores de Villa Constitución, sobre ese tema, para ver si definitivamente podemos liberar esta cuestión que trae bastante problemas. Recordemos entonces una vez más, ¿cuándo es este reconocimiento a pymes destacadas de la ciudad? El próximo jueves, en principio, sería a las 19, lo va a informar el Consejo Municipal oficialmente, pero entendemos que esa va a ser la fecha, y el viernes primero, después, ustedes seguramente van a estar invitados y van a estar recorriendo junto con los jóvenes FIFE a las distintas actividades que vayan realizando.